muy buenas chavales y regresamos a the online dojo en este capítulo número 5 con tekken tal tournament 2 después de acabar las series de teken revolution y de street fighter 4 de town y visión pues volvemos con online dojo a tope pues que mejor manera de volver que con teventa tournament en este episodio número 5 ya vamos a jugar de primera pues contra un fen aparentemente o sea que tal será la cosa y vamos a jugar con paul y con kazuya de bison y terry vamos a ver qué tal nos va vale mucha mierda por lo que veo vamos a cambiar por aquí pero castigamos me hace la basura y le funciona señoras y señores esto es tekken lo que no sé es como no le estoy castigando las chorradas y pierdo porque soy tonto venga va qué suerte no sé ni lo que está haciendo tío estoy alucinando macho y se vende el solo dando puñetadas al aire vamos a ver qué suerte no es esta gente tío es que es que ni ellos mismos saben cómo juegan qué suerte no es esta gente tío pero vaya puta mierda de castigo de algo ahí sí joder parezco tonto estoy atontado vaya tira qué suerte venga ahora se va a poner a hacer cómo es que vamos a cambiar porque madre mía culpa mía tío por hacer gilipollas es absurdo es absurdo vamos con paul coño a ver agáchate ooooh a dónde vas a dónde vas vamos a por el siguiente combate hombre segundo combate contra el padre y el hijo vamos a ver qué tal se nos da esta vez hay un poquito de edad pero bueno guau dios hay demasiadola hay demasiadola y no me gusta llorar os puedo asegurar que no me gusta llorar vaya tela a ver a ver Bien Ahí estamos Ahí estamos Vale ¡Vaya la! Buena ahí Vamos más, lo puede ver, lo puede ver, vamos, como tres veces Bien Bien Le vende cuando está tan cerca Madre mía Uh, relájate, compadre Oh, se la come tres veces Vamos ahí Ganando con lag y todo, haciendo basura A por el siguiente Y seguimos con nuestro quinto episodio de Tekken Tag 2 en el Online Dojo Vamos a empezar ahora con Paul A ver si nos da la cosa Bien Funcionó la mierda ahí Ya tenemos en la esquina Vamos a ver que tal se nota ahora Bueno, también aquí Vamos a ver Castigamos Ah Una pena Eso le vende Vamos a ver si le podemos acabar con el Jan en el siguiente combo Ahí estamos Y perfecto Uff, vamos a ver que tal ahora Ya está convertido en demonio ya Seguro que se pone a hacer basura Se vende Ah Efectivamente, muchas veces tocan ahí No he podido completar No he podido completar ahí el combo En serio, tío ¿En serio me vas a ganar con eso? Me cago en la madre que me parió Qué suerte, tío Toca Voy a quitarme aquí Yo lo siento mucho Vamos a intentar no hacer mucho con Botag Porque al ser solo un personaje No puede destrozar la vida Ahí estamos Ahora sí Ahí estamos Contrapared Uff Vamos a ir con él Vamos a ver Por qué me lo como Tres veces seguidas Esa mierda, tío Si no vale para nada Dios Buah Madre de Dios Vamos a ir con nuestra basura Su basura es mejor que la mía Vamos a ir con nuestra basura Bien Me vas Dios, qué suerte, tío Vamos a ir Joder Vamos a ir ¿Por qué no, tío? Y se vende Y ahí se vende ¡Ah! Ahí sí se vende Por fin Dios Qué pelea Siguiente combate Por Dios Tenemos ahora a Jin y a Devil Jin Y estamos en parte de ascenso Así que A ver qué tal De momento ¡Ah! Espera el combo ahí Empezamos más o menos bien ¡Ah, pollo mío! ¡Ah! ¡Fállate la, tío! Bien Vale Se vende el cholo Esta vez ¡Ah! ¿Por qué estoy fallando los combos? ¡Coño! Dios Vaya retraso me llevo Bien Se vende Tirando la patada esta Arriba La patada izquierda Vamos a ver qué tal ahora Vale Ahora he sido el que la ha liado Por tocar lo que no debía ¡Oh! ¿En serio? ¿A eso me estabas esperando? Muy bien Dios ¡Qué suerte, chaval! Justo me agacho No me lo creo, tío ¡Qué suerte, tío! ¿Y de dónde va este...? ¿De dónde va Devil Jinx con una contra, tío? Vale No, tío ¡No, no, 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 no! ¿Cómo no le da a eso? Vale Dios ¡Qué suerte! ¡Dale ya! ¡Vaya tela! Por no querer sacarlo de golpe, tío ¡Ah! ¡Tipollas! ¡A ¡Vamos! ¡Vamos! No, tío, no, 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 ay, que pena, esperamos haber remontado, bueno chavales, vamos a por último combate, quinto combate para cerrar este quinto episodio y nos vuelve a tocar con el mismo, así que, a ver que tal se nos da ahora, de momento de puta pena, otra vez, una tontería, ya, vale, vale, ahí estamos, va a cambiar, bien, se ha levantado mal, pensaba que iba a cambiar directamente, le castigábamos igual, vamos a ver, no, Dios, te castigamos el cambio ahí, bien, vamos, Dios, por qué falla eso, tío, estoy convencido, estoy convencido, de que eso es por el puto online, tío, Dios, qué manera más tonta de perder, por el puto online fallamos el combo de mierda, tío, vale, vale, bien, bien, Dios, ahora sí, vamos a ir, vamos a ir, como no pude bastionar eso, Toma, ¿dónde vas? Levantate mal, levántate mal, oh, tío, no, buena, 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 uff, qué suerte, ya estamos, otra vez, una tontería esa, tío, vamos, vamos, ah, tío, qué suerte, no, vaya tela, vaya tela, venga, venga, va, justo me agacho, tío, ya estamos con la tontería, bien, oh, qué suerte, Dios, Dios, no me lo creo, que pena, buen combate, bueno, chavales, acabamos este online de episodio 5, en el 6 volveremos, pero con otro juego como siempre, nunca haremos dos seguidos iguales, así que no sé si volveremos con Street Fighter, Cross Tekken, o algún juego que me saque de la manga, así que nada, chicos, espero que os haya gustado, like y favorito, suscribiros si no lo estáis como siempre, y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!